Hola, soy Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo. Sabemos que el turismo le ha dado mucho a nuestro país. Creemos que es un sector estratégico para nuestra economía. Es un sector en donde se generan beneficios no solo a nivel central, sino principalmente a nivel regional, y por lo tanto es un sector que promueve la inclusividad. Creemos que nuestro país puede transformarse en un país con destinos de clase mundial. Por eso hacemos un llamado a estudiantes, académicos, funcionarios de instituciones de educación superior para que nos den sus ideas, para que nos generen nuevas ideas que nos permitan aprovechar todo este potencial que tenemos en materia turística. Por eso hemos hecho este llamado a Aula Turismo, para que ustedes precisamente propongan esas ideas, para que ustedes, aquellos que están fuera del Estado, nos permitan tener nuevas ideas frescas respecto de cómo poder aprovechar toda esa potencialidad que tenemos en materia de turismo. Y por eso los invitamos a presentar sus ideas, a informarse respecto de este Aula Turismo de forma tal de que podamos construir entre todos un sector del turismo, cada día con más aporte a nuestra economía, cada día con más aporte a nuestras regiones, cada día con una mayor inclusividad en nuestro país, que es un desafío que tenemos para generar en todos y cada uno de los sectores de nuestra economía.